Flory Jansen, vocalista de Nightwish, se sometió a una cirugía para extirpar un tumor después de que recientemente le diagnosticaran cáncer de mama. El 28 de octubre por la mañana, la cantante de 41 años, nacida en Países Bajos, compartió la siguiente actualización a través de sus redes sociales. La cirugía de extirpación del tumor salió bien y sin sorpresas. Me estoy recuperando bien y debería estar lista pronto. Tomará unas pocas semanas para saber cuáles son los hallazgos con respecto al tumor y el ganglio linfático que se evaluará. Los mantendré informados. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer al personal médico que me atendió. Todo hecho con tanto cuidado, empatía y profesionalismo. Me sentí completamente segura en sus capaces manos. Todos ustedes son soldados. Y no solo en el hospital al que fui, sino en todo el mundo. Gracias. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Regálame un like y comparte nuestro contenido con tus amistades. Recuerda que esto es Música para la Historia.